qué tal mis amigos yo soy don peper mil profesiones el día de hoy voy a hacer un vídeo porque hay muchas preguntas entonces quiero aclarar unas preguntas de unas personas mire una persona me preguntó que él hizo la pasta pero tiene un día y no ha secado ahorita lo voy a decir cómo se mezcla porque hay gente que no la mezcla perfectamente y nunca va a secar y según agujero porque una persona me mandó dos fotos de un camión donde tiene tres agujeros entonces ahorita le voy a decir cómo hago el trabajo primeramente voy a arreglar esto pero esto no es correcto primero lo voy a reparar para que vean que no es correcto y ahorita voy a hacer acá los tres agujeros para que vean lo correcto cuando no se tiene herramienta bien vamos a mezclar ahorita la pasta primero pero yo quiero que vean que la pasta tiene que estar perfectamente mezclada si la pasta no está mezclada perfectamente no va a secar uniforme miren ahí les va siempre les digo yo que cuando haga la pasta el color tiene que ser completamente uniforme miren cómo se mezcla esto es bien sencillo ahorita en tiempo de calor tiene que ser una cosa rápida porque en cuestión de segundos seca pero si les repito esto tiene que ser el color completamente uniforme si el color está tinto o de un lado medio azul de un lado blanco no 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 funciona porque ahorita vamos a hacer miren esto que voy a hacer aquí aquí este agujero yo lo hice para arreglarlo y decirles que no es correcto ok esto que estoy haciendo no es correcto ahorita van a ver por qué ok ahorita les explico por qué no es correcto esto lo estoy haciendo para la persona que me pide el video la persona que me pidió el video le voy a decir cómo repare los tres huecos mira vamos a hacer acá los tres huecos en su camión en su camión en este tiene tres huecos al parecer había alguna cerradura por ahí entonces voy a hacer lo siguiente mire ahí está un hueco está otro ok así están los huecos en su camión ahorita le voy a decir cómo reparar esto ahora ahorita le voy a decir cómo repare esto para que vea cómo va a funcionar igual que si mete un parchecito de lámina ahora por qué hago esto porque la gente hay veces que no tiene herramienta y aquí quiero demostrar de este lado ahorita que sé que la pasta cómo lijar cómo lijar y esto que puse acá es incorrecto y lo que hice acá es lo correcto por ejemplo aquí lo correcto es hacer esto ok ok aquí está un poquito hundido entonces vamos a empastar ahorita le digo cómo vamos a empastar para que vea que ahí ahorita vamos a lijar un poco y empastar para que vea que la pasta no se cae y acá en esta parte ahorita voy a lijar para que vean cómo es lo correcto por ejemplo aquí voy a meter lijar 80 y aquí voy a meter un poco de la pasta no se cae ¡Suscríbete! Ok Aquí Quiero que vean Que no está parejo Y así es como se hace el trabajo Hay que hundir estos Estos huequitos Hay que hundirlo un poco Para que agarre un poquito de pasta Pero esto no se cae Si esto no funcionara Yo no lo hacía en mi camión Esto funciona perfectamente Ok Ahora voy a lijar acá de este lado Para que vean como va a quedar Ok Aquí ya puse La pasta Ok Aquí el hueco está tapado Pero por qué le digo Que no es correcto Ahorita le explico por qué Mire Si yo lo veo así Ahí ya se fue la pasta para adentro Esa es la situación Aquí Ya quedó el hueco Esto No es correcto Pero esto sí ¿Por qué? Porque los huecos ya los hundí hacia adentro Y agarra un poquito de pasta Ahora le repito Si esto no funcionara Yo no lo haría en mi camión Esto funciona exactamente Ahora como le digo Esto es para la gente que no tiene herramienta Pero por ejemplo Si hubiera un hueco Como aquí Yo lo que hago es poner un parche soldado Pulo perfectamente y embarro la pasta Aquí aplico la pasta Y en este caso Esto lo voy a hacer para la persona que me mandó el video Para que vea que esto funciona Nomás que hay que limpiar perfectamente Donde aplique la pasta Tiene que ser Opaco Que esté opacado perfectamente Para que la pasta se vea perfectamente Ahorita voy a aplicar un poco de pasta Y voy a arreglar esto Donde aplicar un pozo Y voy a ver mire, aquí la pasta está perfectamente de un color les repito si la pasta le queda pinta blanca de un lado y azul del otro no le va a funcionar aquí voy a tapar primero los agujeros y luego voy a agarrar una capa de pasta ahí está tapado ahorita vamos a hacer pasta exactamente para que vean como vamos a arreglar ese golpe esos agujeros, perdón es que la persona que me manda el video tiene un camión que las puertas están agujeras como que en alguna ocasión pusieron alguna chapa por ahí, algún candado entonces los agujeros hay que taparlos, pero como le digo en este caso, este video es para esa persona que no cuenta con herramienta que no sabe de este trabajo y tiene que hacerlo así esos huecos que él tiene ahí hay que golpearlos hundir un poco la lámina poner un poco de pasta y luego ya pone pasta completo y ahorita van a ver exactamente cuál es el proceso es algo muy sencillo y como les digo esto funciona perfectamente para en caso de que la gente no tenga herramienta esa es la situación una persona me preguntaba respecto a las pinturas perla bueno mire la pintura perla lleva primero una capa una capa de una base blanca y luego lleva la pintura perla arriba esa es la forma pero hay muchos tonos primero arreglan el golpe para que vean ya que esté perfectamente tira la pintura base es una blanca blanca y luego la perla va arriba y luego ya sigue el transparente esa es la la forma la persona me preguntaba porque creía que había había que tirar la perla o sea la perla no no cubre tanto la base es blanca primero y luego la perla en la que le da el tono perfecto y luego vean no más sigue sigue el barniz ok ok aquí yo ya tengo tapados los huequitos ahora hay que aplicar un poco de pasta con un poco de pasta y luego la perla y luego la perla y luego la perla por que este chocado con un poco de pasta y luego la perla y luego la perla y luego la perla con una zilla vamos a poner un poco la cámara de este lado para que vean como se hace la mezcla de pasta mire esta es la forma de hacer la pasta así es como se mezcla usted busca un cartoncito y hágalo de esta manera hay veces que se compra una lámina pero si usted no se dedica a eso no tiene caso de que compre una lámina puede pasar un cartoncito de este tamaño y la función es igual ahorita va a ver como va a quedar ya ha terminado vamos a dar la chancita de que seque y luego ya lo vemos ok ahí tenemos acá la pasta vamos a dejar que seque un poco y vamos a irle emparejando también quiero comentar algo hay unas personas que me han mandado mensajes de cuestión de la rifa y la herramienta la rifa va a ser después del 22 las personas ya les explica como es el proceso usted nomás manda un mensaje don Pepe mire yo tengo quiero empezar mi taller no tengo herramienta y entonces el proceso va a ser hacer rifas de 100 dólares para que la gente vaya comparando herramientas de cualquier parte del mundo cualquier parte es igual mándeme el mensaje pero repito tiene que ser el nombre exacto el nombre de la identificación que usted tenga en su país me llamo fulano de tal exactamente usted dice me llamo Gorgonio Pérez por decir entonces Gorgonio Pérez tiene que hacer la identificación que tiene el país donde vive y la ciudad entonces cuando yo haga la rifa y haga los envíos ya nos comunicamos y ahí hacemos el proceso eso es algo sencillo decía por esto porque una persona me mandó a España me mandó yo no sé si allá se usa así me mandó los apellidos y luego el nombre no sé si sea allá que se maneje así pero la situación es que donde uno envía el dinero si hay alguna cosa que está mal no 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 se hace el proceso por eso tiene que ser exactamente así no no ya no 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 Vamos a aplicar otro pico de pasta. Vamos a aplicar otro pico de pasta. Vamos a aplicar otro pico de pasta. Y no va a haber ningún problema en la cuestión de secado. No hay ningún problema en la cuestión de secado. Y esa es la forma. Cuando la pasta no queda uniforme, me refiero al tono, no le va a sacar perfectamente. Esa es la situación. O sea, no le va a sacar perfectamente. Va a sacar en unas partes, en otras no. Entonces, lo correcto es que la pasta quede en un mismo color. Esa es la situación, esa es la forma. Bueno, mis amigos, pues esa es la forma de cómo reparar ese detallito. Como le digo, esto es algo muy, muy sencillo. Muy sencillo. Y que realmente funciona. Porque como les digo, si eso no funcionara, pues yo no lo hacía en mi camión. Si la pasta usted la aplica perfectamente, que no haya brillo ni nada, esa pasta dura muchos años. Dura muchos años esa pasta. No se cae, no pasa nada. Pero como le digo, el trabajo de uno, por ejemplo, aquí en este hueco, yo lo que hago es hacer una rondana. La soldo perfectamente, pulo y aplico la pasta. Esa es la forma correcta. Pero, cuando la gente no tiene herramienta, hay que hacerlo de esta manera. Y es exactamente lo mismo. O sea, el acabado va a ser exactamente lo mismo. Nadie se va a dar cuenta, más que usted, que usted le reparo ahí ese golpecito. Y es muy, muy sencillo. O sea, no tiene ningún chiste. Hay ocasiones en que hay gente que tiene algunas picadas grandes por aquí. Bueno, pues igual, limpia perfectamente el área con la lija 80. Y donde está la picadura, usted nomás golpee un poco hacia adentro y empaste. Y le va a servir igual que si le hubiera metido un parche. Cuando la pasta se aplica perfectamente, donde no hay brillo, va a durar mucho tiempo. Igual que si usted le hubiera hecho el parche y empastara. Es exactamente lo mismo. Esa es la situación. Bueno. Una gente me pregunta la vez pasada, con el aire que yo le estaba echando, es una pistola que usa la gente para peinarse. Con ese calor acelera un poco el proceso. Es así de sencillo, no es complicado. Es una pistola que la gente usa para peinarse. Es una cosa muy sencilla y aceleras un poco el proceso de secado. Es una cosa muy sencilla y aceleras un poco el proceso de secado. Es una cosa muy sencilla y aceleras un poco el proceso de secado. Es una cosa muy sencilla y aceleras un poco el proceso de secado. Y ya está. 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 Vamos a esperar. Que seque. Y luego hacer el lijado. Igual como aquí. No hay señas de nada. En lo absoluto. Esta pasta no se cae. Ni nada de eso. Aquí está perfecto. Perfectamente. Como les digo. Si tiene usted alguna pregunta. O quiere alguna idea. De cómo hacer un trabajo. Mándeme fotos. Hábleme por teléfono. Y ya le digo cómo haga el trabajo. A veces hay talleres que son un poco costosos. Y pues bueno. Pero bueno. Usted también puede empezar a hacer un trabajo. Suyo. Y no. No le va a salir tan costoso. Quiero. Quiero hacer un comentario. Mire. Hay unas personas que me preguntan. Y me dicen. Respecto. A lo de la pasta. Ahorita con el calor. Nosotros la aplicamos. Y aproximadamente. Unos 40 segundos. Por ahí. O máximo un minuto. La pasta ya está dura. Si le pone bastante catalizador. Seca más rápido. Y no le da chance de aplicarla. Pero. Ahí ya está dura. Nada más. Vamos a dejar que. Amacirse un poco. Para empezar a lijarla. Pero si usted le pone. Muy poco catalizador. Va a tardar más. En secar. Es preferible ponerlo. Y dejarlo más o menos. De este tono. Y ahí ya tenemos. Chanza de. De hacer el trabajo. Esa es la forma. Una persona. Me mandó. Un recado. Perdón. Un comentario. Que él aplicó la pasta. Y que tenía. Un día. Y no había secado. No. Lo que pasa. Es que la pasta. Si no la mezcla. Perfectamente. No va a secar. Si no la mezcla. Que el color sea uniforme. No va a secar. O sea. No va a secar uniforme. Porque si está blanca de aquí. Pues aquí no va a secar. Y si está azul de acá. No va a necesitar el uniforme. ¿Por qué? Porque si está así. Usted le va a dar así. Y lo que no. Lo que no seco. Se le va a pegar a la lija. Y no. Va a tener que volver. A quitarla. Esa es la situación. Por eso les digo. Siempre. Que les quede. El color. Completamente uniforme. Esa es la forma. Hay catalizadores. Transparentes. Hay catalizadores. Rojos. O rosas. Pero es lo mismo. O sea. Todos los catalizadores. Son iguales. Como digo. Es igual. Pero siempre. Haga la mezcla. Perfectamente. Esa es la forma. Otra. Otra. Otro comentario. Mucha gente. Me ha preguntado. Respecto. Al taller. Escuela. Que yo voy a poner. Bueno. Ahí viene gente aquí. Y yo le explico. Cómo arreglan el carro. Pero en esta ocasión. La persona que quiera venir. Puede venir. Pero necesita traer una sombra. Porque este es un terreno. Que yo acabo de comprar. Y tengo dos cuartos. Para pintar. Pero si tiene un trabajo. Que es muy urgente. Si usted tiene. Alguna sombrita. O algo. Yo le puedo dar la clase. Cómo se hace el trabajo. Usted trae su carro. Golpeado. Trae una pequeña sombra. Y ahí lo instalamos. Y le empiezo a decir. Cómo haga el trabajo. Esa es la situación. Yo tengo dos cuartos. Para pintar. Pero si está muy caliente. Pero si usted. Por ejemplo. Trae una sombrita. Un toldito. Vale muy barato. En cualquier tienda. Y podemos. Le puedo empezar. A enseñar. Cómo se hace el trabajo. Esa es la situación. Porque infinidad de gente. Me ha preguntado. Que qué pasó. Con el taller. Escuela. Esa es la forma. Esa es la forma. Esa es la forma. O sea como les digo. Si quieren. Pueden venir. Si traen una sombra. Yo les doy la clase. Cómo. Vaya arreglando el trabajo. Cómo vaya arreglando el trabajo. Esa es la cosa. Miren. Cómo. 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 no tenemos ningún hueco, mire, donde está el huequito aquí ya no aparece, ¿por qué? porque lo sumí un poco con el martillo y está hundido y ahí le da chance de acomodar la pasta, mire aquí ya no tiene forma, no existe el hueco ni nada, y acá está exactamente igual, esa es la forma que arregla el trabajo así en su casa cuando no se tiene herramienta, cuando se tiene pues se hace el parque, se solda igual se lija y se aplica la pasta, pero mire, ni aquí, ni aquí se ve el hueco que hice con el taladro, esa es la situación esa es la forma de hacer ese trabajo, bueno la persona que me mandó el video que me mandó el video y la foto de la pieza que iba a arreglar pues esa es la forma de arreglarlo, cuando no se tiene herramienta es la manera cuando no se tiene pues hay que soldar, mis amigos pues yo soy Don Pepe en mis profesiones, compártanlo, suscríbase, denle like y le repito, si usted tiene algún trabajo que quiera que le ayude, mándeme fotos y le digo como lo empiece, ahora si usted quiere venir aquí a mi casa, que es la suya traiga su carro con un golpe o algo, una sombrita y yo le empiezo a dar la clase como arreglar ese golpe y va a aprender eso es muy sencillo, es muy sencillo nomás hay que saber el proceso que se hace primero bueno mis amigos pues yo soy Don Pepe en mis profesiones gracias por ver mis videos un saludo para todos y aquí estamos para servirle, hasta luego